Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les quiero estar hablando sobre productos de la marca Pink Up Cosmetics. En específico vamos a hablar de dos de ellos que son los más recientes que yo he comprado. Tenemos por aquí este que es un barniz y del lado de acá tenemos este que es el fijador de maquillaje. Les quiero comentar cómo es que me ha ido con ellos, los recomiendo o no. Así que si estás interesada en este video por favor quédate hasta el final. Recuerda que tengo redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir vamos a comenzar con el video. Vamos a empezar hablando con este que es el barniz. La verdad es que yo cuando los vi no me llamaron tanto la atención. Porque la variedad de colores como que no es muy amplia. Tenemos como un nude muy clarito. Después este que es como un nude creo que casi del tono de mi piel. Muy parecido. Y después ya se van ahí como con un turquesa. También tienen uno como cafecito. Entonces pues como que no, las tonalidades no me llamaban tanto la atención. Pero después vi que es como un tipo efecto gel. Entonces la verdad es que a mí el efecto gel en las uñas, lo que es el gelish, me gusta. Pero soy muy floja para hacérmelo y para quitarmelo. Hace algunas semanas atrás o meses más bien, yo empecé a usar la técnica de gel en mis uñas. Y claro que sí te dura muchísimo más que un esmalte convencional. Pero al mismo tiempo son más pasos. Siento que te tardas más en que te limas las uñas. En que te pones el top. Que te pones la capa de esmalte. Que lo secas. Ay amigos, a mí eso se me hace demasiado tiempo el estar ahí con tu manita en la lámpara. Entonces, ay no. Tengo como que un amor-odio al yo hacerme las uñas de gel. Y yo traté de meterme a ese mundo de las uñas. Pero, ay no amigos. Yo sí soy muy floja para hacérmelas. Y mejor decidí cambiarme a esmalte convencional. Ahora ya traigo esmalte convencional. Pero lo malo de este tipo de esmaltes convencionales es que se caen rápido. O te puede llegar a durar una semana y media. Pero en realidad sí hay desgaste. Entonces, cuando vi este de la marca Pink Up. Que decía como que efecto gel. Yo en mi mente pensé que pues sí te iba a dar este efecto gel. Como un efecto muy bonito en las uñas. Pero que también te iba a durar bastante. Ahora, les quiero decir que este producto ya lo estuve ocupando hace algunas semanas atrás. Porque yo me moría de ganas de ya ver si sí te daba este efecto gel. Y sobre todo si te duraba pues como un esmalte de gel. La verdad amigos es que sí te deja un acabado bonito, brilloso en las uñas. Pero casi no dura. Sin mentirles yo me puse este esmalte. E hice mis actividades convencionales. Y cuando menos vi, este esmalte ya estaba dando de sí. Se estaba empezando a caer de mis uñas. Como después de tres o cuatro días. Y yo dije ¿qué es esto? No me gustó que muy rápido el esmalte se fue cayendo. Inclusive me ha durado más otro tipo de esmaltes. Que no es efecto gel. Entonces yo me quedé así como de... Quedé como un payaso. Porque yo honestamente creí que me iba a durar más tiempo. Donde yo estuve adquiriendo este producto. Me dijeron que según me iba a durar como unos 15 días. Y no fue así porque a la semana o antes de la semana. Yo ya tenía las uñas pues como medias descarapeladas del esmalte. Lo cual no se veía bonito. Entonces tengo como que un amor o odio con este producto. Porque no me encanta. Pero tampoco es como que lo odia el 100%. El color está bonito. Honestamente esto yo me lo pongo y se ve casi de un solo tono. Mis uñas y mis manos. Pero sí me gusta que deja como ese brillito bonito en las uñas. Pero no me gusta que no dura. Y pues... Ay no sé amigos. Yo no volvería a comprar ningún otro tono de estos de aquí. Porque pues casi no dura. Entonces ¿para qué gastar 30 y... ¿Qué me costó? 37 pesos. 35. En este de aquí si me puedo comprar otro esmalte de otra marca que me va a durar más. Entonces... Pues como que no lo recomiendo tanto amigos. Yo lo compré por el simple afán de que me gustan mucho los barnices. Y me gustó el color. Porque es un color clarito. Entonces como que yo dije... Ay pues puedo hacer combinaciones como este de base. Y ponerme como otros colores arriba. Entonces... No sé amigos. Yo no les recomendaría que gasten su dinero en este esmalte. Creo que pueden conseguir mejores esmaltes a un menor precio. Y ahora vamos con este que es su fijador de maquillaje. Fíjense que yo estaba buscando un fijador de maquillaje. Porque el que yo tenía pues ya. O sea ya casi no tenía. Entonces pues me di a la tarea de buscar uno que fuera bueno. Y que fijara el maquillaje. Entonces en esa misma tienda donde compré mi esmalte de Pink Up. También ahí compré este que es el fijador. Pues este dice que hidrata y refresca la piel. Contiene 165 mililitros. A mí me estuvo costando 76 pesos mexicanos. Lo cual es un precio bastante bueno amigos. O sea realmente no se me hace tan caro. Lo que me gusta de este fijador de maquillaje es la manera en que sale la bruma. O sea como que el spray. No es de esos fijadores de maquillaje o el dosificador. Que luego como que lo sacas pero como que aparece nada más un chorro. Sino que este como que se esparza una bruma bien bonita en el rostro. Y eso la verdad me gusta mucho. Además de que este tiene un olorcito que es como medio fresquito. Pero en lo personal a mí no me abruma. No me abruma ese olor. No me hace sentir mal. Hay personas que son muy quisquillosas con los olores. Entonces pues no sé si a esas personas les gustaría que traiga aroma. A mí en lo personal como les digo no me molesta. Ahora me voy a echar tantito de este de aquí. Porque no me eché el fijador de maquillaje. Entonces quiero que ustedes vean como es que sale la bruma de este producto. Me lo voy a aplicar. Y amigos yo me bañé en spray fijador. Es que siento que yo no puedo parar. Estoy tututututu y me echo demasiado. Porque es muy refrescante. Siento que la piel como que le da vida. Como que se ve jugosita. Pero al mismo tiempo sella todo el maquillaje. Y me encanta muchísimo como es que luce. Si es que prolonga el maquillaje o no. Siento que sí cumple la prolongación de él. Pero tampoco es que lo vaya a alargar durante toda la noche. Pero sí hace la función de que el maquillaje se vea bonito. Se vea fresco. Que la cara no luzca acartonada. La verdad es que este producto sí me ha gustado bastante. Contiene mucho producto. Y pues se va a rendir para bastantito tiempo. Además de que como les digo tiene un precio económico. Entonces amigos aquí tenemos esta reseña de estos productos de Pink Up. Yo les recomiendo este. Este no tanto. Y oigan también les quiero traer una reseña sobre las tintas de Pink Up. Estoy esperando a que lleguen aquí a mi ciudad. Para yo poder comprar algunos tonos y podérselas reseñar a ustedes. Entonces esperen prontito ese video. En cuanto las tenga yo les haré reseña. Y bueno amigos hasta aquí este video. Espero que les haya gustado bastante. Cuéntame tú en los comentarios si has comprado algunos de estos productos. O cuéntame si te gustaría adquirir algún producto de la marca Pink Up Cosmetics. Gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós. Adiós.